Quiero decirte que eres una persona súper cachonda, súper sensual, pero sé que nunca te abres en las entrevistas y sin alguna hora sí te abriste, papi. No, 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 me gusta abrir, no abrirme. Ah, ok, bueno, pues yo me abrí, pues. Ok, sí. Ok, y tú le entraste. Ajá. Aquí está Kiki con su camiseta de Mickey. Gracias, es Mickey. Nachito Checa, el floor manager Gonzalo Escudero, gracias por traernos al Chapo. Don Mario, está el Charlie Boy, está también, déjeme, vamos a hacer un pequeño recorrido. Un pequeño recorrido. Un pequeño, no, no, espérenme, ahí está, ahí está bien, yo soy la que voy a hacer el pequeño recorrido. Sí, 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 sí. Bufé de paquete, mire, muy bien, cómo no. Y las botas, qué chulada, y ahora vamos por Detroit. Estás pesada. Porque también tenemos que ver aquí, a ver, que en otras ocasiones no nos hemos visto. Cómo no, si ahí. No, mira nomás, qué chulada. Dios de mi vida, ¿y dónde está? Esto es lo más difícil. ¡El Chepe, por fin! Por fin, aquí está el Chepe, que todo me pide, todo el mundo me pide, él es el Chepe, el moreno de fuego de banda Max. Y aquí estamos, como verán, pues checando la escenografía del Chupón, maravillosa y todo es divino. Gracias, Kike. Y ahora, déjame voltearlo para yo decirles también, ¿cómo lo volteo? Porque quiero, creo que ya la cagué, ¿verdad? ¿Yo es qué? Entonces, yo quiero decirles que estoy así, miren, choninos al pisto, porque entrevisté al Chupón. Gracias, Kike. ¿Pongos? 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 ¿Pongos?